Ante la crisis política y social que afronta el país y el pedido de renuncia de Dina Oluarte a la presidencia de la República y el cierre del Congreso para convocar a nuevas elecciones, el parlamentario Héctor Acuña refirió que nadie es indispensable y que la mandataria debe evaluar dar un paso al costado. Yo creo que nadie somos indispensables, nadie somos indispensables, porque realmente de 130 congresistas no podemos elegir uno. Yo creo que ella debe pensar lo bonito, no debe crearse más problemas, ni crearon más problemas a nosotros. ¿Eso sería una consecuencia que cierre el Congreso también? No, no es que cierre el Congreso, sino realmente el presidente del Congreso asume la presidencia y convoca elecciones, o sea que nada más cambia. En otro tema, el congresista liberteño lamentó el cambio de sede para el desarrollo del 63º Concurso Nacional y Mundial de Marinera, cuando presentó un proyecto de ley para que este evento sea público. ¿Qué le parece que ahora el concurso se ha ido al límite? Mal, mal, porque realmente debemos hacer la forma de coordinar, conversar, para que... Hay tantas formas, ¿no?, de resolver temas. Ha sido considerado por un decreto supremo, por un decreto ley, y eso ayuda para que el crecimiento, es una marca ya que tenemos. Entonces debemos hacerlo crecer. Lo que sí estamos buscando, en mi caso, es que los beneficios, por lo menos sean compartidos, que no se vayan a uno solo, que es un privado. Realmente porque la radiotelevisión, locales de la institución, son bienes de la ciudad, entonces por lo menos los ingresos hay que compartirlos. Pero no hay que perder el interés en que esto siga mejorando. Respecto a la investigación que realicen los procesos de concesión de inmuebles de la beneficencia de Trujillo, refirió que hay varios bienes que se deben recuperar. Para ello, se reunió con el alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández. Gracias. Gracias.